Muy buenos días para todos. Qué hermoso poder decir gracias Señor cuando estamos comenzando una nueva mañana, un nuevo día que el Señor pone a nuestra disposición. Estamos en el segundo momento del tiempo de Adviento y las diversas comunidades ya están celebrando la novena. Se están reuniendo para entonar los villancicos con los niños, con los jóvenes, con todas las personas. Las diversas comunidades religiosas también hacen lo propio. Y una hermanita, una religiosa de la comunidad de Santa Catalina de Sena, la hermana Hualdina Tarazona Medina, también se une a este saludo. Bienvenido, hermana Hualdina. Un cordial saludo para todos ustedes quienes nos escuchan a través de las redes sociales. Estamos en el tiempo de Adviento, tiempo de espera, tiempo de cambio, tiempo de cuestionamiento, cómo va nuestra vida, qué estamos haciendo con todos aquellos dones y cualidades que Dios nos da. Vemos que la Navidad son flores, son colores, es luz, son blancas. Eso es lo exterior. Pero lo importante de este tiempo es la preparación interior como personas. Que si somos esa orea que se perdió, qué lindo poder disponernos para que sea el Señor quien nos encuentre, para que sea el Señor quien se alegre, porque hemos encontrado el verdadero camino que nos lleva a Dios. Para mí es una alegría compartir con ustedes este saludo mañanero en compañía de Monseñor Misael. Que Dios le bendiga por este espacio tan bonito, por este espacio de mañalización. Dispugamos nuestro corazón para que nos preparemos cada día a ser verdaderos mensajeros, a ser de las personas que caminamos tras la gloria de Jesús. Adviento, tiempo de preparación, tiempo de oración, tiempo de silencio. Salgamos del ruido, apaguemos nuestros celulares, apaguemos todo aquello que nos distrae para que nos pongamos a los que es el Señor y preparemos en nuestro corazón el verdadero nacimiento que nos lleva a vivir una feliz Navidad. Y que podamos decir todos con nuestros seres queridos, les deseo una feliz Navidad. Qué hermoso darle gracias a Dios cada mañana y pedirle que nos siga disponiendo para que el Jesús hecho hombre pueda nacer en nuestro corazón, en cada familia. Si Él llega a nuestros hogares, si Él encuentra un corazón bien dispuesto, Él hará morada en cada uno de nosotros. Este nuestro día sea custodiado y amparado por nuestra Madre, la Santísima Virgen María. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, y Espíritu Santo, descienda sobre todos y permanezca para siempre. Un feliz día para todos y no olvidemos ir disponiéndonos de la mejor manera para celebrar el nacimiento del Señor.